El excelente guitarrista de la épica banda, Metallica. Ya conocimos 50 cosas sobre James Hetfield. Hoy, la cita es... 50 cosas sobre Kirk de Rupert Hammett. Nació el 18 de noviembre de 1962 en San Francisco, California, Estados Unidos. Zip tiene un tatuaje en su estómago con la fecha de su nacimiento. Su segundo nombre es Lee, mide 1 metro con 72 centímetros. Antes de tocar en Metallica, estuvo en una de las bandas referentes del thrash metal, Exodus. Él fue uno de sus fundadores. Renunciar a Exodus fue muy difícil para él, pero justo cuando le propusieron ser parte de Metallica, su banda no estaba en el mejor de los momentos. Además, en el fondo sentía que su camino era con Metallica. Ingresó a Metallica en 1983 como reemplazo de Dave Mustaine. Tomó clases con el super guitarrista Joe Satriani. De hecho, fue el último alumno que tuvo Satriani antes de que éste pegara Estrellato, con su álbum Surfing with the Alien. Su banda favorita es UFO. También entre sus favoritas está Fionnissi, Radiohead y Gojira. Compró una guitarra evaluada en 2 millones de dólares. Esta hermosa Les Paul Saunders, de 1959, perteneció a Peter Green, de Fletwood Mac. Estuvo en la Universidad de San Francisco, Cine y Artes Asiáticas. Es coleccionista de juguetes antiguos y gran amante del mundo del terror. Colecciona todo tipo de artículos terroríficos, cómics, máscaras, figuras, afiches, lo que sea que asuste. Prefiere gastar ahora su dinero en cómics que en drogas. Entre su top de películas favoritas, siempre debe estar Evil Dead. A los 6 años, vio su primera película de terror. Esta fue The Day of the Trippets. Creó un festival de terror, el Kirk von Hammett's Fear Festival, que se presenta cada año. Se casó con Rebeca en 1987 y se divorciaron en 1990. Y desde 1998 está con Lanny Hammett, con la cual tiene dos hijos, Angel Ray Kiala y Vincesco Cainalu. Dos de sus tres guitarristas favoritos fueron de la banda Scorpions. Dos, Michael Schenker y Ulrich Roth. Si te preguntas cuál es el tercero, pues claro, Jimi Hendrix, al cual le debe la motivación para realmente sentarse y aprender a tocar guitarra. A tocar guitarra. A tocar guitarra. Le guarda un especial cariño a su riff de Creeping Death. La compuso a los 16 años. El primer solo de guitarra que aprendió a tocar, totalmente de oído, fue Let Me Love You Baby, de Jeff Beck Group. Le debe su forma de abordar su música y los solos a la canción Mother May. Desde que la escuchó por primera vez, le duela la cabeza. Trabajó en Burger King para poder comprarse un amplificador. Pudo ser quien muriese el día del accidente en la carretera.